La Secretaría de Salud Federal informó este jueves 18 de junio que los contagios por COVID-19 acumulados son 165,455. Desde el inicio de la pandemia, México ha sufrido 19,747 fatalidades. Hay 23,528 casos confirmados activos, los cuales significan la pandemia activa. Hay 228,248 casos negativos, 59,778 sospechosos y un total de 453,481 personas estudiadas. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informó que la conferencia vespertina de este jueves es la número 111 y que es el día 18 de la nueva normalidad. El día de hoy tenemos un acumulado de casos confirmados, es decir, personas que han dado positiva a la prueba para SARS-CoV-2 de 165,400 y 55. Así también, 228,248 han dado negativa a la misma prueba, por lo tanto, se ha descartado la enfermedad y el día de hoy también se actualiza el número de defunciones a 19,747, que serían las personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento por complicaciones de esta enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. La distribución de la carga acumulada, vemos que los colores no han tenido mayor cambio. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente el orden descendente y vemos que prácticamente son los mismos estados que se mantienen en los mismos rangos. Veamos el siguiente mapa, que es la distribución de los casos confirmados en los últimos 14 días, estos 23 mil 528. Vemos que los colores van cambiando, algunos de verde a naranja, algunos de rojo a naranja, de naranja a rojo. Recordemos que es una ventana móvil, entonces en la medida como se van confirmando los casos en las últimas 24 horas, pues estos colores cambian. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos rápidamente en orden descendente a estas entidades federativas e igual podemos notar que las que se han mantenido a la cabeza en el asunto de cantidad de casos en los últimos 14 días continúan en esas mismas posiciones. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución de las personas que lamentablemente han fallecido la vida por fecha en la cual sucedió el deceso. Aquí podemos ver también a su vez las mil 868 defunciones que están esperando un resultado de laboratorio y cómo estas se encuentran distribuidas la gran mayoría en los últimos 12, 15 días y algunas todavía en días más posteriores. Lo que podemos notar también es un poco la tendencia que ya la veníamos comentando en los últimos días de esta meseta alta, que podemos apreciar prácticamente desde la quincena de mayo en adelante. En la siguiente diapositiva tenemos la distribución por entidad federativa donde ocurrió la defunción y así también la expectativa en el color naranja claro del incremento que podemos tener en los siguientes días en la escala de la izquierda, los números que nos dan esta perspectiva. Veamos la siguiente diapositiva, la curva epidémica de casos confirmados y aún sospechosos. Vemos la tendencia, se mantiene prácticamente similar, ascendente, que en las últimas semanas y aquí podemos ver más claramente cómo los casos sospechosos precisamente se concentran en los últimos 10, 12 días. Estaremos esperando que en función de los porcentajes de positividad más recientes, casi la mitad de estos pasen a ser casos confirmados en la medida que sus resultados vayan siendo notificados en la plataforma CISBER.